Sí, el año pasado me fue muy bien en Juegos Nacionales, un año muy victorioso, ese año me fue bien, súper bien en mountain bike y seguir para adelante. Sí, he estado con mucho calor y demasiado barro, pero de eso se trata y un poco más difícil porque cambié de categoría, de infantil a pre, entonces más complicado. Sí, la verdad muy contento porque primera vez que vengo a Juegos y pude ser el chilista más destacado. La verdad es que sabía que venía muy preparado, pero la verdad no sabía que iba a lograr todo esto, el mejor ciclista. Sí, creo que eso se gana entrenando y gracias a todos ellos que me han apoyado en estos Juegos Deportivos Nacionales 2018. Sí, la verdad que esto me motiva más para seguir y poder estar mejor el otro año que viene. Sí, ahí entreno mucho lo que es lo técnico y cosas así para que me ayuden para cuando vengo aquí ya estar bien preparado. ¿Cuánto entrenas a la semana? De casi toda la semana paso montado en la bicicleta después de que llego del colegio. ¡Gracias!